Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a hablar de la nueva actualización de VR y lo que nos trajo esta semana Porque nos trajo nueva actualización, va en realidad no solo esta semana, sino que también la semana pasada nos trajo muchas cositas Así que vamos al grano y les voy a mostrar un poco de las nuevas cosas que hay Si jugaron VR hace unas semanas podrán notar como tuvo un gran cambio el mapa Por ejemplo en el medio hay tesoros, hay palmeras, hay una fogata con maderas Después, bueno, después lo de los costados está igual, pero nada, lo que más cambió fue esto del medio más que nada Y acá como verán hay un tablero que dice los mapas de esta semana, se actualiza todos los lunes Y nada, básicamente esto significa que todos los lunes saldrán mapas, o sea saldrán no solo nuevos mapas Sino que también habrá una nueva lista de mapas para que salgan en esa semana Así que pueden salir, esta semana pueden salir todos estos mapas Como por ejemplo Brick by Sue, Calda Capitán, Mansión Embrujada, Salas Traseras Los Muertos Vivientes que vienen dos, la Hora Final, el Lugar Descanso de Yorick, etc, etc, etc Pero eso no es lo más importante ya que también en la tienda tenemos skins limitadas como esta, 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 esta Y yo les recomendaría que ahorren para comprarlas porque las skins están buenas Pero no se compren skins cualquiera como estas por ejemplo Yo les recomendaría que ahorren bien y se compren una como esta, una como esta, o como esta Aunque no sea limitada, lo pongo de ejemplo Y no solo eso sino que también hay nuevas cosas limitadas en el equipamiento social Acá por ejemplo este caballito de mar que se puede montar Este tiburón que se puede montar Yo les recomendaría comprar estas dos cosas por ejemplo porque van a quedar bastante buenas También por ejemplo este chimpancé limitado Si, acá abajo dice limited es porque básicamente es una cosa limitada Si les recomiendo comprar porque no van a estar más Si lo van a tener, si lo compran lo van a tener exclusivamente ustedes Acá también hay nuevos efectos de muerte Pero no le den mucha bola a esto porque son cosas que no son limitadas O sea que van a estar permanentemente en el juego Lo que significa que no son tan importantes Pero nada No solo eso sino que también sacaron Skins que se pueden conseguir mediante a logros Y ahora sacaron Esta es la de la primera semana que ya las completé Después está acá la de la segunda semana que ya las sacaron Que como recién sacaron el evento yo todavía no lo hice Pero bueno Si quieren puedo subir un video relacionado a esto Si quieren que lo haga denle like y pongan en los comentarios Yo quiero verlo Así que nada Para mostrarles un poco lo que fue de esto Es que básicamente puedes desbloquear skins como esta en esos logros Como el pirata Acá lo pueden ver Es de pirata Y también pueden desbloquear dos efectos de muerte Los cuales son El cofre del tesoro Y el cañón Y estos no son limitados Sino que se van a poder conseguir en la tienda posteriormente Después de este evento Pero lo que si van a estar muy caras Por lo que vi Esta skin Junto a estos dos efectos de muerte En total van a estar 15.000 quids Por lo que van a tener que juntar mucho si las quieren Así que nada Eso Yo les doy mis recomendaciones La cual Como les dije Es ahorrar Mucho para comprar estas skins buenas Y desbloquear los Los logros Y las nuevas skins Que se Ya saben Que se consiguen mediante el logro Para después no estar comprando Cosas muy caras Porque si no Va a ser muy caro Y nada Le va a costar bastante En fin Gracias por ver este video Y nada Espero que haya disfrutado Este resumen De Del juego De Bear